Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse en una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana? Si hoy no se asfixia y nadie hace o dice nada, esto solo va a ir a peor. Y la libertad se defiende ejerciéndola. Y por eso también estamos todos aquí hoy. Gracias por ver el video.